Las fuertes lluvias del pasado fin de semana que se registraron en el departamento de Nariño generaron grandes afectaciones en Pasto y varios municipios del centro y de la costa pacífica nariñense. El departamento está bastante afectado, son 36 los municipios que nos han reportado situaciones de emergencia de los 64 del departamento, o sea prácticamente la mitad del departamento tiene algún tipo de alerta o algún tipo de fenómeno registrado y reportado. Municipios como Santa Bárbara de Iscuandé, Maguipayán en la costa pacífica y Policarpa en el centro fueron los más afectados, con un ceso preliminar de más de 900 familias que resultaron damnificadas por estas lluvias. Hacemos un llamado al gobierno departamental, al gobierno nacional, a las unidades de riesgo ya que hemos tenido una gran emergencia con el deportamiento de Río Iscuandé donde han sido afectadas 35 comunidades, 421 familias y 1.200 personas y pérdidas incalculables sobre los cultivos del pancoger diario. Nosotros pedimos al gobierno nacional prestar atención de inmediato. De esta manera la unidad de gestión del riesgo del departamento solicitó al gobierno nacional y a la unidad nacional de gestión del riesgo apoyo para atender a estas familias damnificadas.